Hace un tiempo subí un vídeo hablando de mi colección de cámaras analógicas En ese vídeo enseñaba esta Minolta XD7 que conseguí en mi viaje a Ibiza Esta cámara aún no la he probado porque cuando la conseguí estaba muy deteriorada Y por eso en el vídeo de mi colección de cámaras analógicas Propuse que si te apetecía ver cómo la reparaba lo dejaras en los comentarios Como mucha gente lo dejó he decidido hacer este vídeo He de decir que yo no soy ninguna profesional en el tema de reparaciones de cámaras ni nada así Pero desde el momento en el que lo propuse en ese vídeo hasta el día de hoy Me he ido informando y buscando cómo repararla La historia de esta cámara es que cuando el verano pasado, el verano de 2020 Me fui de vacaciones con mis amigos de Ibiza Fuimos a un rastrillo y en él me topé con una señora muy maja Que tenía esta cámara en su puesto Yo no pensaba comprarla la verdad porque es que el objetivo ni se despegaba de la cámara La cosa es que me puse a charlar, bueno Manuel y yo nos pusimos a charlar con la señora Y al final nos la terminó regalando Nos contó que esta cámara ella la tenía de un amigo que había fallecido hace mucho tiempo Y que nunca la había usado, que siempre había estado guardada Y la verdad es que se nota, uno, que siempre había estado guardada Y dos, que vivía básicamente esta cámara en una isla Porque estaba muy 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 llena de humedad, como de rastros de humedad Lo cierto es que cuando me regaló la cámara yo como que me sentí en deuda con ella Y como no llevaba absolutamente nada de efectivo Lo único que le pude ofrecer fue hacer una foto Este vídeo es el primero de dos vídeos que voy a hacer restaurando esta cámara En este primero lo que voy a hacer es limpiarla en profundidad Y comprobar que básicamente todos los engranajes que tiene funcionen a la perfección También voy a mirar el tema de la pila Que el compartimento no es muy sulfatado y no funcione Y a quitarle como las marquitas que tiene por dentro del obturador Y sobre todo voy a cambiarle el sellado porque lo tiene bastante, bastante, bastante mal Después de todo lo que quiero conseguir es hacer fotos con esta cámara Así que también subiré un vídeo de ello Espero que funcione y que esas fotos salgan bien Los materiales que he utilizado para restaurar la cámara son Discos de algodón y bastoncillos Un destornillador fino Un lápiz de plástico Y alcohol isopropílico Es importante usar alcohol isopropílico porque es el que se utiliza para limpieza de componentes electrónicos Porque no deja nada de restos de humedad Lo primero que hice con un disco de algodón bien empapado en alcohol Fue quitar una primera capa de suciedad Como digo esta cámara estaba muy sucia Así que creo que lo importante es ir de lo general a lo particular Y primero quitar esa suciedad que sale fácilmente Lo pasé por todas las partes de la cámara Por delante, por detrás, incluso en los diales de arriba Y luego continué con un bastoncillo quitando ya más la suciedad que había en pequeñas rendijitas O en sitios en los que no podía alcanzar fácilmente con un disco de algodón Después utilicé un cepillo de dientes para quitar la suciedad que estaba más incrustada Hay que tener en cuenta que hay algunas partes de la cámara que ya lo que tienen es corrosión y no suciedad Y que esas partes pues ya no se van a arreglar simplemente limpiándola Así que mi intención era simplemente quitar esa basurita que podía estar un poquito más pegada En este caso no voy a limpiar el objetivo porque este objetivo está bastante estropeado por dentro Mi intención es solo limpiar la cámara Lo que pasa que creo que es mejor limpiarla con el objetivo opuesto Porque si no puede que se ensuciara incluso más por dentro Limpié toda la cámara muy bien Pero en especial me enfoqué en limpiar muy muy bien la parte de atrás de la cámara Ya que es la parte que va a ir pegada a mi cara Y luego ya pasé a la parte de dentro Aquí solo quité un poco el polvo porque ya lo había abierto más veces Y me había dado cuenta de que como tal lo único que tenía mal era la parte del sellado Las espumillas y que el resto de cosas solo tenían polvo Entonces hice una limpieza un poco más general Y luego ya me enfoqué en quitar bien las espumillas o esponjitas o el sellado básicamente Con un destornillador fino me aseguré bien de quitar todos los restos que hubiera Y con un algodón con alcohol o con un bastoncillo Depende de la zona que fuera Me aseguré bien 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 de quitar todo el pegamento Es muy importante asegurarse de hacer esta parte bien Porque si no los carretes que vayan a ir dentro de la cámara puede que les entrara luz La espumilla nueva me costó un poco encontrarla Ya que no la encontré en ninguna tienda de Madrid Tampoco la venden por Amazon Pero encontramos que la vendían por Ebay Me llegó muy rápido y no es un cacho muy grande Yo en esta ocasión he comprado de un milímetro de grosor Pero creo que va a ser más que suficiente para esta cámara Hay que cortarlo a mano Por lo que hay que asegurarse de cortar el cachito justo para el sitio en el que lo quieras poner Después de acabar con el sellado Lo que fui a comprobar fue que la pila no estuviera sulfatada En este caso la pila como tal no es el sulfato dentro de la cámara Sino que en la tapita que la ajusta que hace contacto Si que tenía un poquito de sulfato Así que lo que hice fue echarle un poquito de alcohol isopropílico con un bastoncillo para ablandarlo Y luego rasparlo con el destornillador Lo volví a limpiar para que no quede ningún resto Y ya la pila funciona sin ningún tipo de problema Y ya para terminar lo que hice fue quitar el objetivo Limpiar los restos que como digo dejó el objetivo Porque yo al principio este objetivo no podía quitarlo de la cámara Lo siguiente que hice fue limpiar los restos de humedad que había en las paredes de dentro de la cámara Al principio lo hice con el espejo bajado Pero más tarde puse la cámara en pulp y limpie por debajo Ya después lo último que hice fue darle con una perilla Para asegurarme de que no quedaba nada de polvo ahí dentro Y que el poco alcohol isopropílico que pudiera quedar se secara del todo Creo que la cámara ha quedado bastante bien Estaba muy muy sucia Y después de esta limpieza creo que queda totalmente apta para usarse Repito que yo no soy ninguna profesional en esto Y que esta es la primera cámara que yo intento restaurar Así que esto es todo lo que he hecho con la cámara de momento En el próximo vídeo ya le pondré un carrete y haré fotos con ella Tal vez también me gustaría cambiarle la piel sintética que tiene por fuera Pero bueno como no es primordial creo que el siguiente vídeo que subiré de esta cámara Será haciendo fotos con ella En el momento que yo conseguí esta cámara la verdad es que no sabía lo buena cámara que era Así que a ver si haciendo fotos con ella pues llega a formar parte de una de mis cámaras principales Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!